Ya volvió, la estábamos extrañando, está con nosotros nuestra queridísima Virginia Lago. ¿Cómo les va? Buen día, Marielita, buen día, Gaby. Ale, que volvió de vacaciones. ¿Cómo te va, Ale? ¿Bien? ¿La pasó? Se fue a Ushuaia, ese lugarcito precioso de cuento, de cuento. Yo como soy una actriz que anda en gira todo el tiempo, por suerte conozco todo el país, con arriba de un micro, otras veces en avión, pero muchas veces en micro, había que recorrer, ¿no? Este país tan bello, tan bello. ¿Cómo les va? Bueno, muy, pero muy buen día. Qué lindo es ver, ¿no? Las cosas que transitamos durante tanto tiempo, 70 años, de este hermoso canal, ¿no? Este hermoso lugar donde hicimos tantas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un artista excepcional, con una historia, como siempre les digo, les voy a contar pedacitos de su historia, pero es bueno recordar a qué suerte que Claudita se le ha ocurrido traer aquí, esta mañana, en este programa tan precioso, a Nélida Lobato, una artista increíble, maravillosa, una actriz vedette, bailarina, una trabajadora incansable. Me encanta la gente que trabaja mucho y que las cosas las logra por su trabajo, por su dedicación. Una mujer extraordinaria, ¿no? Vamos a contarles un poquitito. Primero vamos a ver un video. ¿Quieres? Bailar es mi gran diversión y mi manera de brindarles amor, tratando de mostrarme tal como soy. Bailar es también mi trabajo. Hacerlo me causa placer, con las luces sobre mi piel, siempre bailando para entretener. Buscar la manera adecuada de armar este show para usted, tratando de lograr el marco ideal, para que pase en una noche especial. El mundo del show es mi mundo, el brillo y su fascinación. Con papel pintado y telón, hoy le brindamos la gran emoción. ¿Qué hermosa, no? Ah, impresionante. Bueno, voy a contarles pedacitos de su historia. Son realmente muy atractivas. Nació como Aide Nelly Damenta, el 19 de junio de 1934, en el barrio del polaco Goyeneche y de Platense. Creció jugando en el Parque Saavedra. Su padre tenía una pequeña empresa de encerados. Se murió a mis nueve años y su socio se quedó con todo y quedamos en la miseria, nos cuenta Nélida. Terminé la primaria y me puse a trabajar y llegué a ser técnica radióloga. ¿Bailar? Jamás se me ocurrió. Su vuelta de tuerca fue el bailarín y coreógrafo Eber Lobato, que actuaba en el ballet del gran Alfredo Alaria. Este le presentó a Nélida, que empezaba a posar en publicidad. Vamos a ver otro videíto. Su ritmo me invita a bailar, escucha su suave tic-tac. Soñemos, mi bien, que cantando vamos caminando. El elegido he sido yo. No, 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 no. El elegido he sido yo. No, no, la que decida ser yo. Su ritmo me invita a bailar, escucha su suave tic-tac. Soñemos, mi bien, que cantando vamos caminando. Era hermosa, ¿no? Qué fantástica mujer. Increíble. Bueno, Nélida, bueno, se conocieron con Eber Lobato, como les dije antes. Y a los quince días se casaron. Eber intuyó los valores de Nélida e intentó incorporarla al ballet de Alaria, pero nos echó a las dos semanas. Relataba ella, ¿no? Diciendo que yo jamás podría pisar un escenario, decía Nélida, las cosas que hizo después. La pareja empezó un camino difícil. Eber entró como coreógrafo del Maipo, pero no consiguió sacar a Nélida de la última línea del coro. Tuvo un breve relumbrón en el 57, en televisión, en el programa Música y Fantasía y en el show de Andy Russell. Vamos a ver otro videíto, por favor. ¡Gracias! 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 Hay que trabajar mucho para bailar como bailaba. Mucho, pero mucho, mucho. Era extraordinaria como trabajaba. Bueno, los parates eran largos, pese a que Eber trabajaba sobre ella con todo rigor. Eber Lobato era muy riguroso también, extraordinario. Trasumantes recalaron en Chile y de pronto se les abrieron las puertas del boom, bam, boom, el teatro cabaret más famoso de Santiago. Dicen, nos contrataron por dos meses y nos quedamos ocho. Estarían contentísimos, me imagino. Decía Nélida, allí los descubrió un enviado del Dina Shore Show de Los Ángeles y nos fuimos para allá, continúa Nélida, con un equipo muy pobre, cuatro bailarinas, cuatro bailarines, una modista, Eber, yo y Adrián, nuestro hijito. Para actuar diez días y nos quedamos cinco años. ¡Qué bueno! No podíamos competir con el lujo de Las Vegas, pero Eber, a fuerza de ingenio, pudo disimular nuestra pobreza. Muy poco después éramos los lobatos dancers y nunca más tuvimos que rendir examen. Eso es producto del trabajo, de tanto trabajo. Llovieron los contratos, Puerto Rico, México, Nueva York, Miami. Luego llegó la Meca, la más grande. Y en 1964, Nélida se convirtió en la primera figura del Lido de París, donde se quedó hasta 1969. ¡Qué logros, no! Vemos otro videíto. Mirá, mi carrera comienza con Nélida en el año 54, en el viejo teatro argentino de la calle Bartolomé Mitre. Tenía una elasticidad poco común. Nosotros nos reencontramos en París. Yo ya hacía un año que estaba trabajando en el Lido de París. Y yo miraba y en un momento vi a una mujer platinada, con pieles, con un gorro de paillette grandote, bien americano. Hay gente que duda y me lo preguntan. ¿Pero es verdad que Nélida fue vedette, fue la estrella del show, del Lido? Sí, Nélida fue la estrella del show del Lido de París. Eran las alas de un cisne. Además, sus manos eran con una elegancia, con una postura, sus dedos, todo, que hablaban de por sí solos. Maravillosa, ¿no? Era tan extraordinaria. No era una mujer alta, porque en general, las vedettes, y estaba en el Lido de París, era la estrella. Creo que me dio un metro sesenta y cinco. No, no era alta para ser una vedette tan importante, pero era una bailarina. Bueno, ya lo contó este señor. Muy bien, ¿no? Bueno, ese año, a diez de su partida, en las peores condiciones, Carlos Petit la contrata para El Nacional, obteniendo un éxito notable. Sus temporadas como vedette entre 1971 y 1982, divididas entre el Maipo y el Nacional, dejaron huellas indelebles. Bailando fue sutil como una sombra y feroz como un huracán. Pasión, técnica y belleza superlativas. Bailaba con la calidad digna del mejor ballet y le agregaba un fuego desconocido. Además, en los sketchs demostró dotes de excelente actriz. Hizo seis películas, dos impactos de TV, El Mundo de Nelly Dalovato, y Almorzando con las Estrellas, compitiendo con Mirta. Vemos otro videíto, por favor. Termine el número y después se lo veo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dos cónex platino y un diploma al mérito. Vamos a ver otro videito, por favor. Ahora le tengo pena. ¿A mí? Una profunda pena, señor Blum. ¿Qué dice? Resulta increíble, ¿verdad? Que una muchacha sin fortuna se compadezca de un hombre como usted. Y que además se lo diga. Créame que me entristece. De no haberlo conocido, no hubiera sabido nunca lo pobre que es un millonario. Atrevida. Ya no me hieran sus burlas. Suficiente castigo tiene usted en sus millones que no le dan tiempo a llorar ni a connoverse por nada. Solo así se explica la crueldad con que nos hizo debutar en la televisión para echarnos el mismo día. Eso. Divina. Bueno, a principios de 1981 comenzó con los primeros dolores. En mayo la operaron y luego vuelve al escenario. En marzo del año 1982, el mal empieza su avance. Cambian algunos de los cuadros de la revista La Mariposa que hacía en el Maipo para evitar tanto esfuerzo. Cuando los dolores empiezan a ser insoportables, se niega a abandonar su trono. Antes de salir a escena hay que aplicarle calmantes. Sus compañeros no podían creer tanta resistencia. Finalmente muere el 9 de mayo de ese mismo año. A los 47 años, plena juventud. Están con ella en el instante final, Betty, una de sus hermanas, y Víctor Laplace, su pareja, desde 1972 a 1979. Vemos un videíto con Víctor contando un poquito de Nélida. A Nélida la conocí en Canal 9 cuando estaban haciendo unos espectaculares. Digo, ¿cómo es esta mujer? Que teniendo todo el aropel, la fama, el brillo, se va detrás de un tipo que estaba además prohibido. Y era muy joven, intespectuoso y discutíamos mucho sobre política y sobre la vida y los sueños y toda esa época. Que también ahí me acompañó. En lo político también ella me acompañó. Era un hermoso espectáculo. Surgió porque ella tenía ganas de hacer otra cosa. A pesar de que estábamos peleadísimos esa noche, me agarró la mano, me miró y me dijo, no les des el gusto. Un poco la idea, no les des el gusto de que te vean flaquear, digamos. Y me dio una polenta y siempre me sirvió eso, para toda la vida. Sí, se amaron mucho, mucho, mucho. Víctor cuenta cosas preciosas de ella, ¿no? Bueno, una mujer inolvidable, una trabajadora incansable, rigurosa. Es realmente un ejemplo de vida. La pena que se nos fue pronto, pero trabajó tanto y tanto y tanto. Gracias, Nélida, por tanto ejemplo, por tanto brillo, por tanta hermosura. Qué suerte que estuviste con nosotros. Chao, te mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, espero que le hayan pasado bien con esta mujer excepcional. Siempre son ejemplos, ¿no? Hay que tomar pequeñitos ejemplos de esta gente que hace tanto por nosotros, por los demás. Chao, les mando un abrazo, cuídense mucho, por favor. La vida es una aventura extraordinaria. Cuidémosla. Chao, hasta mañana. Los dejo con Marielita, con Gaby, con Ale y con todos mis compañeros aquí, en este lugarcito tan hermoso, donde podemos comunicarnos con todo el país. Chao, y muchísimas gracias.